Operativos de rutina por parte de unidades de la Policía Nacional en el municipio de Ley Banariño permitieron la incautación de material de guerra. En el marco de la operación Perseo se logra la incautación de material explosivo que iba a ser utilizado por el ELN para atentar contra la fuerza pública e instalaciones policiales acá en el departamento de Narín. Dentro de este material explosivo se logró la incautación de 300 barras de indugel, más de 70 granadas de diferentes calibres, se logró la incautación de pólvora y así mismo se logró la incautación de material de fabricación artesanal que utilizaban como explosivos. Según el comandante de Policía, estos operativos permiten reducir las escalas terroristas de este grupo subversivo en regiones de Nariño. Esta escalada terrorista se está llevando a nivel nacional por parte del ELN y con esto hemos logrado debilitar a esta estructura, quitándole este material explosivo que creíamos que iba a ser utilizado para atentar contra la fuerza pública.